Los ejercicios militares Bicentenarios de Angostura se iniciaron este domingo 10 de febrero. Estos son maniobras estratégicas cívico-militar que busca preparar y elevar el preparo operacional de todos los niveles de la Fuerza Armada del país bolivariano. Iniciará esta primera fase con el ejercicio militar en el centro del país para posteriormente desarrollarse en diferentes comandos regionales. Cabe destacar que estos ejercicios se realizan en absoluta unión con el pueblo con más de 2 millones de efectivos y milicianos capacitados para la defensa de la nación. Y para ampliar los detalles vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal Madeleine García, que nos amplía la información. Madeleine, hola, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo transcurrió esta jornada hoy? Hola, muy buenas noches, Fania. Hoy se dio inicio a los ejercicios militares más importantes en la historia de Venezuela, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro durante esta inauguración de la acción cívico-militar que está enmarcada en los 200 años del Congreso de Angostura, que se dio el 15 de febrero de 1819 en el contexto de la guerra de independencia, una guerra que hoy pretende llevar a Estados Unidos, sus aliados internacionales, con la oposición venezolana. El primer mandatario nacional estuvo en el fuerte Huaycaupuro, como tú lo dijiste, donde se hizo una demostración de la defensa antiaérea, su 23 islas, y también hubo un despliegue de las milicias bolivarianas, que no es más que el pueblo en armas, y es la nueva estrategia de defensa integral de la nación. Vamos a ver lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en este inicio. Hoy se ha iniciado de manera exitosa en todo el territorio nacional los ejercicios militares más importantes que nuestra historia republicana recuerda. Los más importantes por la coyuntura que vivimos de amenaza verdadera, real, del gobierno imperialista de Donald Trump contra la paz de Venezuela. Nos ha amenazado el jefe del imperio. Y eso ha generado indignación, rechazo de todo el pueblo de Venezuela y de la opinión pública mundial. Y nos obliga a prepararnos de verdad, verdad, para defender el derecho a la paz de nuestro país. Para defender la dignidad de Venezuela, su soberanía, su independencia. Para defender el derecho a vivir en el siglo XXI como una nación libre, soberana. Para defender el derecho a la paz, Fania. Hubo una demostración impresionante del despliegue de las milicias, que decíamos es la nueva estrategia de defensa de la nación, que fue creada en revolución por el comandante Hugo Chávez. No es más que el pueblo en armas. Los históricamente excluidos que están dispuestos a defender a Venezuela y que levantaron hoy la bandera como nunca. Allí levantaron también la bandera de la paz. Hicieron una figura humana, además de un corazón, un mensaje claro al mundo. Aquí las milicias están preparándose para la guerra, pero con la intención de defender la paz y la tranquilidad de este país. Vamos a seguir escuchando al presidente Nicolás Maduro. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida, controlando, defendiendo el territorio nacional, palmo a palmo, desplegados con un gran plan integral para que nuestra patria se sienta protegida, segura. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela, llamo a la mujer venezolana, llamo a la juventud venezolana, llamo a los hombres a incorporarse a este plan nacional integral de defensa de la soberanía y la paz. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida, controlando, defendiendo el territorio nacional, palmo a palmo, desplegados con un gran plan integral para que nuestra patria se sienta protegida, segura. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela, llamo a la mujer venezolana, llamo a la juventud venezolana, llamo a los hombres a incorporarse a este plan nacional integral de defensa de la soberanía y la paz. ¡Gracias!